Volca Rosa, al estilo de Mario Manson y su conjunto, vámonos más Volca Rosa mis amigos, arriba arriba nomás Volca Rosa, a ver ese bombo rata, que suene el bombo compadre Volca Rosa Arriba esa alegría vamos Para la gente de las unidas Vamos, vamos, vamos a este ritmo Volca Rosa, a ver ese bombo rata Arriba esa exams Sigue la fiesta ¡Vamos, vieja! 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 ¡Vamos, vieja!